Mi infancia también en la escuela, súper tranquila, fui una niña súper, súper, súper tranquila, la verdad no le di problemas a mis papás, ya creo que hasta la adolescencia. Y esa espinita de estudiar periodismo y de meterse a los medios, ¿cómo nace? Yo creo que ya venía, como dicen que ya viene la sangre, porque yo siempre, siempre, siempre miraba en la televisión y yo decía, qué bonito salir en televisión, qué bonito es aprender todo eso. Entonces yo siempre desde que estaba en el colegio decía, yo quiero estudiar o periodismo o me gustaba también la carrera de medicina, pero luego me decidí por la carrera de comunicación, actualmente soy pasante de la carrera de comunicación audiovisual y publicitaria, llevo prácticamente casi, casi la mitad de la carrera y ha sido un mundo que me ha gustado mucho, aparte de que antes de estudiar, antes de entrar a la universidad, yo ya estaba en un medio de comunicación, entonces fue como una práctica antes. ¿Y piensas seguir estudiando después de dar a luz o se va a dar un tiempo? Sí, no, claro que sí, creo que voy a ir estudiando, al nomás tener la bebé, creo que me voy a matricular en el siguiente periodo, porque es súper importante para mí terminar. El tener un bebé no significa como estancarse, sino que uno tiene que seguir adelante y pues yo voy a seguir. Carla, vamos a hablar ahí de lo controversial, de lo que la gente, pues, mucho hater hay por las redes sociales y hemos visto que Carla Cubas está como en el ojo público todavía, a pesar de que no está en los medios de comunicación. Y este gran escándalo que ha venido pues arrastrando por muchos meses, cosas que ya han quedado pues súper claras, pero es cierto que usted se metió con una persona casada, estaba comprometido él cuando usted se involucró en una relación. Bueno, creo que hater tenemos todos en redes sociales, pero yo siempre digo somos más los buenos, entonces realmente trato de que las críticas no me afecten más ahora en mi estado de embarazo, creo que he estado súper tranquila, que he tratado de que todo eso sea como a un lado y decir que digan lo que quieran. Y yo realmente no he dado una versión, no he hablado en redes sociales, porque soy del pensamiento que digo, no le voy a dar fama a otra persona. Entonces, mire, voy a aclarar ese punto porque no lo había hablado, no me había pronunciado al respecto. Yo nunca he estado con una persona casada, no me metí con una persona casada, mi pareja actualmente, quien es el papá de la bebé, no está en ninguna relación más que conmigo. Él nunca se ha casado, tiene sus hijos y tiene hijos con los que yo me llevo muy bien, pero aclaro ese punto, ¿verdad? Con la controversia que ha habido a través de redes sociales, es con una expareja, entonces creo que la gente ha creído la versión de ella porque yo realmente no he hablado sobre el tema. Entonces, y dije y decidí que no iba a hablar sobre el tema porque era algo que no tenía importancia, es algo ya pasado y el futuro, el presente, es aquí, es hoy. Sí, muchas páginas incluso de farándula pues le han tomado como mucha importancia a la persona, incluso sacaron capturas y todo eso, comentarios de mujeres también que creo que ahí es donde viene como el apoyo de la mujer hacia el mismo sexo, pero en vez de apoyar como que critican, ¿eso ha afectado a Carla Cubas mantener las redes sociales abiertas? Mire, yo realmente no hay nada que yo pueda decir sobre ella, no quiero hablar en mal sobre ella tampoco, quiero crear más controversia con este tema. Yo, es cierto, unas capturas que se publicaron, sí, yo le escribí de mi número de WhatsApp personal, yo le escribí a esa persona, porque estaba un poco cansada del tema, estaba un poco cansada de los comentarios en los que ella hacía en redes sociales, e incluso llegó a mencionar hasta a mi bebé, y creo que uno ya cuando es mamá, aunque yo esté embarazada, siento que a uno ya le nace eso de defender a su familia. Entonces, yo eso fue lo que hice, le escribí, ella empezó a publicar las cosas, no sé con qué motivo, la verdad, no sé si fue por ganar seguidores en redes sociales, no me interesa tampoco, no he hablado mal sobre ella tampoco, en mis redes creo que la gente lo ha podido ver, nunca he escrito una historia específica para ella, o tirando una indirecta directamente para ella, o la he mencionado en mis historias, o en mis cosas, nunca. Entonces, es algo que yo estoy dejando a un lado, porque yo digo, con el tiempo las personas se cansan, y yo. ¿Qué viene para Carla Cubas? Después de este proceso de embarazo, después de estar pues en medio de chisme, de críticas, ¿cómo se ha fortalecido Carla Cubas para seguir adelante y enfocarse en sus metas, en sus sueños y en su proyecto, y sobre todo en la bebé que ya viene en camino? Bueno, bueno, hay muchas metas, hay muchas cosas en mente, como les mencionaba anterior, pues seguir en la universidad, seguir en los estudios, yo digo, seguir en los medios de comunicación, porque, ¿por qué no? Buscar alguna oportunidad, ya después de dar a luz, obviamente darme un tiempo con la bebé, yo digo aproximadamente unos seis meses, un año, pero luego ya volverme a involucrar en el mundo de la televisión, porque si es algo que estoy estudiando, tengo que ponerlo en práctica. Pero me gustaría mucho más en el área de noticias que en el área de entretenimiento. Cuando empecé a descubrir el mundo de las noticias, me gustó muchísimo más. Carla Cubas, vamos a hablar de un poquito de ese tema ahí, de lo que han venido pues hablando. ¿Por qué Carla Cubas, siendo tan bonita, viéndose bien, súper joven, decide someterse a cirugías estéticas? Bueno, lo de las cirugías estéticas, yo siempre decía, yo quiero algún día realizar una cirugía. Entonces, no es que no estaba conforme con mi cuerpo, muchas me critican y dicen, ay, que no estaba conforme como Dios la envió. Si uno tiene la posibilidad de realizarse un pequeño retoque, ¿por qué no hacérselo? Yo no juzgo, y nunca voy a juzgar a una persona que yo vea que tiene cirugías estéticas. Es más, yo digo, si se mira más bonita, si ella se siente bien, qué bueno que lo haga. Y yo también voy a decir, no descarto la posibilidad de hacerme más cirugías estéticas. Tengo varias cirugías que ahorita no se notan, ¿verdad? Pero ya después. Entonces, me gusta mucho también el mundo de la cirugía plástica, y no voy a decir que no. ¿Cuántas son las que tiene en total? Bueno, me hice bichectomía, lipopapada, mentoplastía, rinomodelación, y me hice liposcultura completa, glúteos, espalda, abdomen y brazos. ¿Qué pasó después de ese proceso que sale en recuperación, y que viene ese gran impacto de una bebé, de un embarazo? ¿Qué dijo Carla Cubas en ese momento? Dios, acabo de hacerme una cirugía y salgo con esto. ¿Cuál fue la sorpresa y cómo fue esa reacción en ese momento? Fue un shock para mí, la verdad, porque yo tenía dos meses de haberme realizado una cirugía. Todavía andaba con mi faja de posquirúrgica, y yo decía, me sentía extraña. Y yo decía, ¿será esto por la cirugía? Tenía una pesadez en mi cuerpo, tenía, obviamente, ausencia de mi periodo. Tenía muchísimo sueño, muchísimo sueño, y yo me sentía extraña. Pero yo decía, no, no creo que esté embarazada, porque yo he contado también a través de mis redes sociales que tuve un problema de ovarios poliquísticos muy grandes, que mi doctor me había dicho, si usted quiere realmente quedar embarazada, tiene que someterse al tratamiento aproximadamente de un año o más, porque está invadida, me dice, de quiste. Yo tengo videos, realmente, de cuando fui a la cita, y el doctor me diagnosticó eso. Entonces, yo le dije, doctor, me acabo de realizar una licitocultura. Eso ahorita no está en mis planes, lo hablamos después y todo eso. Entonces, me confié, me confié y me di cuenta a finales del año pasado que estaba embarazada y yo no lo podía creer. Yo dije, pero es que me acabo de realizar una cirugía. No lo puedo creer, pero después dije, Dios sabe por qué lo hizo. O sea, Dios sabe por qué le envió. Para él fue el momento perfecto y estoy empezando a descubrir que realmente fue el momento perfecto. Y ese gran cambio que se dio también de saber que era un varón llamado ya Noah, porque ya tenía nombre, ya se había hecho, realizado un baby shower, y sale la sorpresa, pues, que es niña. ¿Qué pasa con el tatuaje también que se realizó? Se iba a llamar Noé, Noé Caleb. Noé Caleb, ya está, ya habíamos elegido el nombre. Y me hice varios ultrasonidos. Tengo incluso pruebas de sangre que me hice de detección de sexo. Y me aparecía que era niño, hasta en los exámenes de sangre, en los ultrasonidos. Entonces, yo realicé una revelación de sexo como niño. Sí. Porque yo estoy 100% segura. Cuando después me remitieron donde un materno fetal, porque me estaban viendo unos problemitas de la bebé, me dice el doctor, o sea, ¿se está seguro que es un niño? Y yo me dice, sí, le digo, yo estoy segura que es un niño. Y le mostré los exámenes, los ultrasonidos, y me dice, Carla, estoy viendo una niña. Me dice, me mostró al monitor y me dice, esto es una niña. Y yo, pues, fue como un shock también para mí, porque ya teníamos muchas cosas de varón. Ya habíamos comprado realmente la mayoría de las cosas. Pero yo dije, si es una niña, ok, bienvenida sea. Igual es mi hija, la voy a amar, la voy a querer, la voy a cuidar. Entonces, ahora estoy feliz como una niña. Estoy feliz. Es una mini yo. ¿El tatuaje que se realizó fue el nombre del bebé? Sí. Me había realizado un tatuaje aquí y fue temporal. ¿Por qué? Para realizármelo permanente, pero donde me lo iba a realizar, me dijeron, a las embarazadas no les podemos hacer tatuajes permanentes. Me dice, a lo mejor lo evitamos. Entonces, le dije, a mí no sé, mi permanente. Entonces, le dije temporal, le va a durar unos tres meses. Me dijeron, ok, me lo hice. Imagínense que me lo hubiese hecho permanente. Esa era mi duda y mi pregunta, porque incluso yo saqué la nota y yo puse dentro del texto que se había tatuado hasta el nombre. Y cuando sale la revelación de la niña, esa fue como una pregunta que yo dejé abierta en el texto. ¿Qué va a pasar con el tatuaje que se había realizado? Pero ya tenemos claro que fue temporal. ¿Se va a realizar entonces ya permanente el nombre de la bebé? ¿Ya después de que quede a luz? Tengo planeado hacerme un tatuaje. No sé si muchos lo han visto, que es la huellita de la bebé cuando nace exactamente, de su piecito. Y pienso hacérmelo aquí, con la fecha de nacimiento. Pero ya eso, despuésito, ¿verdad? ¿Tiene planes de tener más bebés? Por ahora no. Cuando venía empezando en el embarazo, yo decía, sí, yo quiero unos tres, decía. Pero ahora que yo siento los achaques del embarazo, el insomnio, los últimos meses, la pesada en la espalda, el cansancio, los cambios en mi cuerpo también, yo he dicho, por ahora no. Tal vez allá dentro de unos cinco años. Pero ahorita no estoy en mis planes, ni tampoco en los planes del papá. ¿Tiene planes de casarse, Carla Cubas? Ay, ay, ay. No sé cómo contestar esa pregunta, porque, mire, la verdad, no sé si mis seguidores, yo sé que ellos son bien observadores y nunca han visto cosas que yo he publicado como de boda y cosas así. Nunca ha sido mi sueño decirme, quiero casar y quiero hacer aquella boda espectacular. No, pero tampoco uno descartó la idea. Si se da la posibilidad, si está viendo esta entrevista, ¿verdad? ¿La niño, para cuándo? ¿La niño, para cuándo? Pero no descarto la posibilidad. Sería bonito, pero no es como decir, yo quiero casarme, yo sueño con casarme, yo sueño con un vestido de novia. No. No.